¡Suscríbete al canal! 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 El ministerio he legado al imperio que lograron crear R con R, cigarro, soy un mercenario a la hora de pelear Y como siempre, siempre la honra Prefirieron enfrentarlo Porque mejor no entraron Andando de cuerpo y su cuerpo deseado Pese a que sintieron frío Aunque corría el mes de octubre Ahora corría el quinto mes Va a estar al revés Sentirán la lumbre ¡Lerga! ¡Si le Perry振ique Méndez! ¡No lo veo! ¡Hasta! Palabras de Juan Joarse